Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordamos al Doctor Universal Es 15 de Noviembre San Alberto Magno El Padre Alberto está predicando en la Iglesia y tiene cerca de 80 años La memoria comienza a fallarle, titubea y se calla Pero Alberto, eres aquel maestro que necesitabas enseñar en la plaza pública Porque los muchos alumnos no cabían en las salas de clase No eres el que dominaba todas las ciencias conocidas de tu tiempo Desde la teología hasta las ciencias naturales No fuiste el profesor del gran santo Tomás y de otros muchos sabios No eres el que construiste iglesias Y dirigiste obras famosas de arquitectura religiosa No eres el que llamaban enciclopedia viva Porque tenías respuestas a todas las preguntas y a todas las cuestiones No fuiste el gran predicador de comunidades El intermediario y mensajero de paz entre laicos, obispos y sacerdotes Por eso mismo Alberto interrumpe el hilo del sermón y termina con estas palabras Hermanos míos, reconozco que mi tiempo ya pasó Y que el fin de mi vida se aproxima Declaro públicamente ante ustedes que creo en todo lo que enseña la Iglesia Suplícome al ministro en los santos sacramentos en tiempo oportuno Y si alguna cosa escribí o enseñé que no esté conforme a las enseñanzas de la Santa Iglesia Me retracto en este momento Alabado sea nuestro Señor Jesucristo El padre Alberto bajó del púlpito y se recogió en su celda a rezar y a meditar Murió sentado junto a su mesa de trabajo